El primer gran desafío del equipo de Russo y Manera. El momento de visitar el cementerio de los elefantes y chocar con el entonces puntero. Los alberrojos la pasan mal en el primer tiempo. Aguantan uno a uno los embates a valeros y aparece otra vez la luz. Entra en acción la zurda del 10, Rubén Capria. Gol y el primer gran festejo del torneo.